hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas la combinación de estos dos gráficos nos va a joder de hecho nos está jodiendo ya fijaos el euro dólar que vimos en los máximos esta línea de máximos la rotura la línea de mínimos el triángulo se rompe con caída del euro dólar de 112 ya estamos en 107 aproximadamente y iremos bajando progresivamente seguramente al 1 0 5 y bueno pues de momento gráfico semanal bajista iremos a buscar la sobreventa que todavía queda algo entonces euro dólar bajista cada vez el dólar más alto si lo combinamos con el precio del petróleo alcista tope fijaos cómo está primer movimiento una pequeña corrección segundo movimiento objetivo los 90 vale aquí tenemos 67 84 son 17 17 por encima 95 96 iremos hacia los 100 pues euro dólar bajista petróleo alcista gasolina cara ok gráfico semanal bueno pues ya se acerca la sobreventa podemos estamos teniendo un gráfico parecido a este que luego pum pega el salto espectacular pero lo cierto es que esto era algo bastante previsible una subida muy fuerte una corrección muy planita y ahora otra vez para arriba hasta dónde hombre el corto plazo nos dice 90 y algo el largo plazo igual nos dice una barbaridad que no queremos ninguno ir vamos a hacer el vamos a hacer el súper largo plazo para cagarnos los muertos que son fijaos que tenemos los 10 a los 120 120 de subida más o menos 120 110 de subida por encima de 60 a los 170 dólares el barril en unos en un par de años puede ser algo cagante y por qué decimos esto pues hombre es una cosa bastante lógica si queremos cargarnos el petróleo como combustible fósil porque hay que sacar otras cosas más molonas y más ecológicas ya sabes que la mejor forma que puedes hacer hacemos nuestro alegato de ecológico de extinguete con dignidad y conviértete en compost lo que no gastas y lo y el fertilizante que provocas eso está agradecido pero en el corto plazo euro dólar bajista petróleo alcista gasolina cara y bueno a propósito claro que sí o sea no ni tengas ninguna duda ninguna duda entonces objetivo aquí 90 y pico 97 98 en el corto plazo y nada seguiremos con este gráfico siguiéndolo o sea que euro dólar petróleo jodido más vamos a ir a otras cosas que no están tan jodidas o si no sabemos el gas natural en este rango lateral extraño que tiene pinta de que va a explotar en cualquier momento que lleva desde febrero estamos a finales de septiembre pues siete meses ocho meses aquí en este rango absolutamente horrendo pero con lateral alcista con toda la pinta de volver de romper hacia arriba fijaos esto es lo que nos da entonces si rompe hacia arriba pues veremos veremos los tres y medio iremos viendo poco a poco los máximos poco a poco vale pero ahora mismo tiene pinta de que va a romper hacia arriba porque el mínimo lo tenemos aquí abajo en dos el máximo lo tenemos aquí arriba en tres con diez y está aquí haciendo una especie de lateral alcista dentro del rango lateral podemos poner alguna posición o sea que también puede ayudar a jodernos el otoño hemos visto el euro dólar hemos visto el petróleo el gas natural y vamos a acabar con el oro y la plata que tampoco están ayudando mucho en el sentido negativo la plata fijaos como tenemos estos rangos como tenemos este línea de tendencia bajista y la tendencia alcista la rompe entonces esto está en el techo de mercado el techo de mercado le ha tocado una vez 23 y va cayendo entonces se puede comprar en la zona de 22 se puede vender la zona de 24 pero lo normal es que pierda el 22 nos vayamos a los 20 y luego nos vayamos a los 18 eso es lo lógico vale el euro dólar el la plata y el oro están jodiditos y como que ya han visto sus mejores tiempos y bueno pues esto al final como producto para producir y vender si tienes margen perfecto como producto de especulación pues no nos gusta nos prefiamos el petróleo y el gas al oro y la plata como para trabajar el trading vale aquí mal y el otro el euro y el oro pues en este techo ya lo vemos aquí la zona de los 2000-2050 aquí fijaos como parece que le tiene ganas de romper si rompe el 1880 pues nos iremos al 1800 a ver una cosa buena de este tipo de productos es que las cosas no son movimientos dramáticos son movimientos más o menos controlados vale entonces si tienes aquí el techo fijaos luego la línea pues se va respetando la línea bajista la línea alcista vale tienes aquí una zona de soporte entonces más o menos son movimientos más o menos controlados pero lo cierto es que no va a subir de todo lo que hemos visto en el graph es el euro bajista el gas que va a romper hacia arriba brutalmente el petróleo sigue subiendo a los 90 y pico el oro y la plata ni fun y fa más bien bajistas vale entonces esto es lo que vemos haremos luego un vídeo en unos días sobre los índices pero vamos la combinación petróleo euro dólar nos ha jodido el otoño y el invierno y el oro y la plata ya tiene pinta de que hace mucho tiempo que dejaron de ser interesantes un abrazo y hasta siempre 20 20 22 21 22 22